Este es el protagonista, un hueco de aproximadamente 2 metros. Está ubicado en la zona del barrio El Carmen en Corredores. En el tramo que comunica Paso Canoas con Ciudad Neili, hace pocos meses la carretera fue recarpeteada. Y según los lugareños hay otros huecos de menor tamaño muy cerca. Los conductores piden a las autoridades la intervención, pues temen que suceda un accidente en esta parte de la carretera interamericana sur. Pasamos ahí derramente y tenemos que ir escapeando ese huequito porque ya se hizo bastante grande. La consecuencia es de una agua que está fluyendo ahí de la parte de arriba y no tiene salida, simplemente se va a la calle. Y seguro había algún dañito, algo por ahí cerca de donde cae el agua y se rompió y se hizo grande. Y es bastante peligroso, sí, porque es bastante amplio el hueco. Y va uno a veces detrás de otro carro y no lo ve y de repente se mete entre el hueco. Y yo pienso que sí, sí, sí es bastante peligroso. Al ser una carretera que hace poco fue reparada, es otro de los aspectos que critican los vecinos de esta zona del sur. Lo que yo tengo conocimiento es que he estado pasando por ahí hace poquito más de un mes quizás, tal vez dos meses, tal vez por ahí. Empezó pequeñito y se fue haciendo grande y grande y grande y ya es tamaño hoyo, como le decimos así los chicos. En cuanto a mí, me he hecho un análisis de esa carretera que tiene prácticamente tres capas de hecha. Jamás imaginé ir a ver un hueco ahí tan grande, ¿verdad? Y eso me ha sorprendido mucho y yo mismo en persona he tenido la idea de que, hey, llevamos que sea una pala o algo para quitar el agua, porque tal vez sea producto o consecuencia del agua. Pero ahí no, no, uno se queda ahí y no lo hace. Pero sí me duele porque es una carretera que está nueva y acaban de hacerla y uno no espera que en tan poco tiempo haya un defecto de una carretera de estas. Otra de las quejas de las personas que tienen que circular por este tramo es la demarcación en la carretera.